Música Ven, te pajarillo errante Ven, que llevo la ilusión Perdida Porque es que no me quiere Mujer de mi esperanza Porque bien te comprendo Que en vez de amar me tienes venganza Porque es que no me quiere Mujer de mi esperanza Porque bien te comprendo Que en vez de amar me tienes venganza Mañana cuando muera Y bajes al sepulcro Las lágrimas que un día se han derramado Sobre tu alma Será tu cruel castigo Por no haberme querido Por haber despreciado Al ser que humilde Supo adorarte Será tu cruel castigo Por no haberme querido Por haber despreciado Al ser que humilde Supo adorarte Mañana cuando muera Y bajes al sepulcro Será tu cruel castigo Las lágrimas que un día se han derramado Sobre tu alma Será tu cruel castigo Por no haberme querido Por haber despreciado Al ser que humilde Supo adorarte Será tu cruel castigo Por no haberme querido Por haber despreciado Por haber despreciado Por haber despreciado Al ser que humilde Supo adorarte